Jefe de venta de acá de la firma Autosol Volkswagen, concesión oficial de lo que es la línea Volkswagen, donde ofrecemos todo lo que es la marca Volkswagen, para todos los clientes que quieren y tienen deseos de tener su cero kilómetro, Autosol es una concesión oficial, por motivos de inauguración de nuestra casa, un nuevo local, uno de los más grandes del país, tenemos beneficios importantes que ahora vamos a pasar a brindarles a toda la gente de Güemes y zonas aledañas. Hay mucha gente que conoce, porque Autosol estuvo siempre presente en Güemes. Sí, siempre estamos trabajando en la zona de Güemes, entregamos vehículos en la zona de Güemes, así que bueno, ya tenemos bastantes clientes ahí, así que bueno, este beneficio es como para ampliar prácticamente el mercado, ganarnos a la gente de Güemes. Así que bueno, nosotros tenemos hoy en día, para ofrecerle un beneficio importante, en todo lo que es una financiación por fábrica, como te decía, que bueno, ahora una de nuestras promotores va a explicarle de qué se trata ese beneficio. Sobre esos beneficios, ¿cuáles serían los que la gente va a poder disfrutar en caso de acercarse a Autosol? Bueno, Sergio, no hace falta tampoco que se acerquen a Autosol, solo con contactarse con el número telefónico. Recuerden esto, el asesoramiento es para todos, la posibilidad está para todos. El número es 3874-512-410. Le comento un poco, Autosol está alargándose con todo, salta, se viene a full. ¿Qué quiere decir esto? Beneficios para todos, como estábamos diciendo. Una financiación total del auto, sin bancos, es decir, cuotas sin intereses, adjudicaciones aseguradas en la tercer cuota, sin sorteos, sin licitación. Esto está para los modelos Goltren, está para lo que es Surán, tenemos también una financiación especial para lo que es Amarok, en donde directamente la gente no va a ir ni a sorteos ni a licitación y directamente va a ir a una adjudicación asegurada. Lo mejor de todo es que vamos a empezar, por ejemplo, tenemos cuotas desde 1900 pesos, o sea que es una cuota mínima. Los requisitos, totalmente accesibles, únicamente se ingresa con el DNI y el pago en la primera cuota, si manejamos tarjetas de crédito, que recibimos todas las tarjetas, le sumamos más beneficios. Además tenemos lo que es un cheque especial de promoción para toda esta semana al que se suscribe, con 3.000 pesos, que le va a ayudar a la hora de hacerle un cambio de modelo al auto, para ayudarlo en lo que es gastos de entrega, vamos a tener la suscripción totalmente bonificada. Es un comodín que lo usa cuando más lo necesita. Exactamente, ya estás retirando el auto, este cheque te sirve perfecto para ahí. Estamos hablando, como te decía hace rato Sergio, una cuota de 1.900 pesos para un auto cero kilómetro, realmente accesible. Ingresa con el documento y el pago en la primera cuota. Si tiene tarjeta de crédito le hacemos más bonificaciones. Estamos hablando que también pueden retirar el vento, aquella persona que por ahí quiere una saveiro cabina doble, también estamos haciendo ofertas para eso. Es muy importante que puedan asesorarse, no hace falta que vengan a nuestro nuevo concesionario. Nosotros nos acercamos hacia Güemes con ustedes, podemos ir a visitarlo a su domicilio, es solo una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp que ahora es sin cargo, el número es 3874-512-410. Lo consultan con nosotros, estamos tomando usados y de repente dicen, bueno, a ver, yo tengo un usado, quiero cambiarlo ya directamente al cero kilómetro, tomamos usado. Vuelvo a repetir, una cuota totalmente accesible. Para lo que es un Gol Tren, estamos empezando con 2.350, le queda la cuota, así que a empezar a consultarnos. Ya estamos hablando de modelos 2018, Sergio, o sea que ya empezamos el año con nuevas propuestas, con nuevo auto, con auto cero kilómetro, Volkswagen está a su disposición. Gracias. Gracias.